Vale, empiezo a grabar y por donde se... ¿Qué coño es un wey de aquí? Pues era una clase, tío, yo que sé ¿Cuándo se puede empezar a disparar aquí? ¿Cuándo salga de los huevos? ¿Qué dices? ¿Cómo que disparar? ¿Qué dices? ¿Cuándo salga de los huevos? Cuando salga de los huevos, yo que sé, tío Caen los... En nueve minutos, caen así Digo... Ese era Sergio, he visto a Sergio pasar ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No sé, tú chétate, busca algo para hacer O busca de hierro, diamantes O algo, madera... No me cuentes tu vida ¿Para qué cojones quiero madera yo? Si no puedo romper No puedo romper nada de la casa ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué es esta chetada, tío? ¡Cuánto hierro! ¿Pero dónde está el hierro? ¿Dónde están las cosas? ¿Bajo tierra? ¿Minando? De toda la vida Tío, cuando veas el... Veo un cofre Veo un cofre, veo un cofre ¿Cómo? ¿Cómo abro un cofre? ¿Tiene derecho? No Este cofre es... Este cofre es... Ah, es que este no es coche tuyo No es tuyo el... Ese cofre Ah, pensé que era uno que aparecía así sin más No, son cofres que puedes poner tú Pero son por abrirlos tú o tus amigos Bueno... Pues... voy a ver... Me voy a chetar un poco de hierro Oh, aquí siento carbón ¿Diamante? ¿Qué dices? ¿Dónde? Hay una especie de mina aquí Ya veo gente con picos de diamante Guau, 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 botas de diamante ¿Qué dices? Puto loco Claro, es lo que hay que hacer, tío Hay que chetarse lo más rápido posible ¿Qué te esperabas? No sé, yo estoy cogiendo hierro tan tranquilo, ¿sabes? Yo con una armadura de hierro me defiendo Te aconsejo bajar hacia abajo, la verdad ¿What? ¿What? ¿Por qué me ha aparecido un cofre delante? Eh... Es un cofre secreto Este paso hasta me hago... Un bloque de carbón todo ya, tío Toma, cofre, cofre, cofre Oh, qué bien Oh, arco Sí, señor Hostia, hay demasiado hierro, tío Hay demasiado hierro y poco diamante Sí Sin duda Oye, pero está bien Por lo menos un kit básico Oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo se crea las flechas? Eh... Pluma Palo y pedernal Bien, no tengo pluma Yo creo que sí, ¿eh? ¡Jooo! Estéfano, por Dios Joder, tío Me la ha puesto demasiado fácil Eso es cierto Sabes que soy un cachondo mental No dudamos de ello Dios, tío, ya tengo 35 de hierro fundido Cofre Justo lo que quería ¿Qué quería? Cofre Y tengo redstone Ay, Dios con la redstone, tío Que en estas cosas no sirve la redstone, coño Yo ya lo sé Pero que porque no tengo Yo solo me he quedado en un sitio Campeando y los mataba a todos Se lo cree de verdad, encima Que en este servidor la gente juega mucho No es un servidor de mierda ¡Epa! Lo que me has visto hacer a mí es de mancos Aquí hay una gente muy cheta Sin duda Perfecto, ya tengo full iron Yo hace rato Voy a subir a por madera Yo es que como sigo explorando, ¿sabes? Pues voy a lo mío Verdad Venga, yo voy a subir a por madera Voy a hacer comida con el trigo que tengo Venga, esto fuera Venga Voy a dejar mi carbón aquí Por si necesito volver a por hierro Que lo dudo mucho Me piro No puedo poner putos bloques para subir Bueno, sí, he hecho todo el bug Pero bueno Ahora madera Madera, dame madera Madera, madera, madera A ver, que arreglo el micro Yo voy a dar así una vueltecita rápida, tío Si te matan ¿Qué pasa si te matan? Hostia, ¿qué dices? Que me está pegando a uno Ayuda No puedo, tío Voy a proteger a alguien Voy a morir Voy a morir Aquí Yo no sabía que al morir Aquí respauneas ¿Tú qué conoces ahí? Sube Ahora, me llevo dos de hierro Este tiene espada de diamante Este tiene espada de diamante Este tiene espada de diamante Con cuatro de hierro Me basta, gracias Me haces un poquito de madera Yo soy arquero Bueno Nuestro Wither Hace yo skill ¿Tengo skill? ¿What? Eh, eh, eh Eh, tú, tú, tú Vamos, que hay gente ahí ¿Qué puedo activar? ¿Qué cojones? ¿Cómo activo mi skill? No sé cómo activar mi skill, tío Ni idea Pero en nuestra mina hay gente Aviso ¿Cómo activo mi skill? Yo soy un enderman Pero no sé cómo te voy a transportarme Eh, dale click derecho a tu espada Y sujétalo No Apuntando a un jugador Ah, apuntando a un jugador Oh, 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 oh Nada Venga, estoy casi full ahí una otra vez Necesito pantalones Venga, venga, venga No, no, no ¿Para qué? Si mueres enseguida Yo voy sin armadura ya Paso Pues yo que sé Para aguantar unos cuantos golpes más Creo Sí Están matando a nuestro Wither Aquí hay dos ¿Hay dos? Sí, veo a Peña aquí Bendito minimapa Me encanto Vale, sé dónde está el otro ¿Han expusado a alguien por hackear? Sí Y estaba en nuestro En nuestro esto Hay Wither bonito Vale, viene una por aquí A ver Alguien dice que le demos las gracias por eso No sé qué ha hecho así Que no le daré las gracias No sé dónde está nuestro Wither ¿Dónde está nuestro Wither? Oh, Dios Lo estoy viendo aquí Hay una pava aquí De rojo Con espada de diamante ¡Oh, Lord! Me he cargado a alguien Ah, no No me lo he cargado Está aquí Está aquí Está ahí en el sótano Hay que meterse todo el rato Hasta que muera Hasta que muera Hasta que muera ¡Hostia! ¡Venga! Venga, todos al agujero Fiesta Ven aquí Puta, puta Puta, puta Ah, sí Ya ha muerto Ahora Ya estoy equipado Toma Tío, tío Toma, toma ¿Cómo salimos de aquí? De verdad ¡Hijo de! Dios Esto es súper Épico, ¿no? Todo ¿Verdad? ¡Eh, qué van, qué van, qué van! Ven, ven, ven ¡Hostia, lo que viene por la izquierda! ¡Hostia! La que se está liando en el Wither La que se está liando en el puto Wither ¿Qué haces? Deja de tirar armaduras Y mata el que está detrás Hostia, la araña, la araña, la araña, la araña, la araña, la araña ¿Qué araña? Ha muerto este Wither Hostia, puta Le queda nada El azul va a morir El Wither azul va a morir ¿De qué equipo somos nosotros? ¿El verde? Somos el verde Voy a por el rojo Yo estoy aquí defendiendo El Wither Me quedo defendiendo el Wither Yo estoy haciendo armadura Yo... Hostia, hostia Eh, ¿cómo se puede hacer el escudo? Lo que no sé es ¿De qué coño sirve el... El filete, el Enderman Stick? Pero, ¿cómo se puede hacer el escudo? ¿Cómo me puedo hacer el escudo? No se puede hacer Simplemente defiéndete automáticamente Y con la espada automáticamente te lo da ¡Oh! ¡No! Te he dejado cuatro de vida Y te mires la espada de afilado, tío Yo la quiero Yo la quiero Vamos, que el escudo... Lo que ya no se puede hacer es el escudo Alguien está a punto de morir, ¿eh? Un Wither El azul Y se lo quiero cargar Me lo voy a cargar Te lo digo yo Micro Me cago en... Ahora no puedo Ahora no puedo No puedo Uno de vida, el Wither Uno de vida Uno de vida Eh, eh Uno de vida Oh, oh, oh Y ya no pueden respawnear sus jugadores Vale Hay que matar a los azules Ah, voy, voy, voy Yo estoy en su base Follow the leader, leader, leader Follow the leader Síguelo, síguelo Venga, azulito Que yo te ayudo Quiero matar a este que va con pechera de diamante Venga, mataos, 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 mataos Mataos, porfa, mataos, porfa Venga, me llevo todo Hasta luego Hasta luego Uy, hijos de puta Eh, el Wither, el Wither, el Wither está bajo ataque Oh, pues está moriendo a una velocidad impresionante Muy impresionante Que pilla, que pilla, que pilla, que pilla, que pilla Matadlo, matadlo Vamos lo más rápido que podemos Nada, hemos perdido, eh Cago de la puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya ha pillado Dios ¿Cuánto le queda? 13 13 de vida, tío El rojo está muerto El Wither rojo está muerto 7 de vida ¿Cómo que uno de vida? Ha muerto Le queda una hostia al nuestro Hay que defender a tope, tío Mira, mira, viene por aquí Viene por aquí Viene por aquí ¿Por dónde? Quedaos ahí Van a venir aquí a saco Vale Ala, pillaste Es que, mira lo amarillo, tío Amarillo, ¿cuánto tiene? Hay que ir a por ellos Hay que ir a por ellos Aunque yo quiero defender Vale, este es verde Eh, prefiero que defiendas Como somos pocos, tío Que ataquen otros Vale, vale, vale Vienen a por mí Vienen a por mí Vienen a por mí ¿Cómo que van a por ti? Están aquí Vale, este es verde Yo aquí cogíndome los dedos Que se habrá oído por la cámara Solamente Por la oído por la cámara No, no, no A ver Hola ¿Pero para qué me disparas? Normal ¿Me matan? ¿Qué me matan? Hay alguien con casco de diamante Por aquí, ¿sabes? Me ha matado, tío Me han matado Vienen por aquí Vienen por aquí Vienen por aquí ¿Por dónde? ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡No! Me va muy mal, tío Hemos perdido Sí, yo he muerto, tío Es que, tío Es un chido chetísimo, tío ¿Qué dices? Este tío está demasiado cheto Me parece a mí Joder Joder Qué caos de mapa Y tenemos uno FK ¿Qué dices, tío? ¡Hala! ¡Qué chulo! Me han matado, tío Si me va fatal Me va fatal Bueno Hola, el mapa es chulo, tío Sí, pero hemos perdido Qué chulos los dragones Que hay encima, tío Fíjate Sí, tío Lo estoy viendo Hola, hola Que hay barriers Bueno, vale, vale Ya abajo, ya abajo Muy chulos los dragones Me encantan Y a ver ¿Qué viene esta mina del medio? Ah, mogollón de hierro Pero mogollón Lo que viene a ser mogollón ¿Y diamante qué? Es lo que estoy viendo A ver si había diamante por aquí No, no Pero lo que viene es el hierro Y la tira Seguro que hay diamante en baúles Hola Sí, sí, sí Hola, hola Hola, hola ¿Puedes abrir baúles pa' mirar? No